Tras la eliminación de Paco, la aventura en la Patagonia continúa con tres cóndores y cinco pumas peleando por llegar a la tan ansiada bonificación. El rodeo patagónico empieza. Tres, dos, uno, tiempo. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, Juanito, tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue bien, Iñaki! ¡Vale, escutalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Abriendo puerta! ¡Adiós, Juanito! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí hay no, ahí hay no! ¡Voy, ahí hay no! ¡Bien, bien! ¡Vaya, Alonso! ¡Alonso, fuera! ¡Todavía no, todavía no! ¡Corta, todavía no! ¡Que ya se está moviendo solo! ¡Cuanto ya te avise! ¡Perfecto! ¡Vale, tiempo! ¡Venga, vaya, por favor! ¡Cierra con las dos manos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Juanito! ¡Tienes una ventaja solo de tres segundos! ¡Y a Jaira! ¡Tienes que superarla, Juanito! ¡En cuatro segundos para ganar! ¡Vuestro rodeo comienza! ¡Tres, dos, uno! ¡Abrir puertas! ¡Venga, tres segundos de diferencia! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Juanito cayó! ¡Juanito, ocho segundos encima del ternero! ¡Y a Jaira, once segundos encima del ternero! ¡Por lo tanto, tenemos un empate entre Pumas y Cóndores! ¡Pues vamos a ver un rodeo más! ¡Uno de los Pumas y uno de los Cóndores va a representar a su equipo! ¡Nosotros, Añaki! ¡Vamos a ver! ¡La gran final! ¡Veamos quién se cae primero! ¡Veamos quién se cae primero! ¡Vamos a ver! ¡Enhorabuena, que enhorabuena! ¡Paco, al matadero! ¡Vela! ¡Vela! Es malo, ¿eh? ¡Al matadero te van a mandar eso! ¡Pues nada, iremos! Paco, tú tienes dos. Gostón tiene uno. Y veamos qué decisión ha tomado. ¡Paco! ¿Cuánto, Paco? Tienes tres nominaciones. Tienes de aquí, por favor, Paco. Capitanas, estáis aquí para algo. No tenemos mucho para elegir. Es que, precisamente, por eso. Porque no hay mucho, pero tenéis que elegir quién es el segundo nominado. Esto es el segundo duelista. Es que son parecidos los dos, la verdad. No has decidido que vayas tú, Gostón. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias! Cada uno que deje en su sitio, en su color. Bueno, pues vamos a ver dónde se nace, a ver qué ha pasado. Aquí veo que hay rotos. ¿Cuántos? Ha roto solo un huevo. Y en tu caso, Paco... Uno que está aquí cascado y el resto, pues, hay, pero están totalmente rotos. Por lo tanto, Cocton, tú eres el ganador. Tengo un correo, ¿eh? Yo tengo que leerlo. Al amanecer, los capitanes, junto a un integrante del equipo que ellos elijan, deberán coger sus mochilas y lo andan a la de campamento. Escoger bien, pues, podréis ponerlo en peligro. Se entiende que podemos ponerle peligro al que le llevamos. Serán cabrones. Yo creo que, tal y como está Nagore, habría que llevarla a la de campamento. La aventura está a punto de dar un nuevo giro. Llega una nueva fase en la que pumas y cóndores dejarán de pelear, como lo han hecho hasta ahora, por equipos. Los capitanes también tendrán que hacer un último trabajo antes de abandonar a los participantes a su propia suerte. Y con el cambio, llegan más sorpresas. El imponente glaciar Perito Moreno, en el Calafate, será el testigo rumbo al sur del comienzo de la nueva etapa individual. Pero para sorpresa, la que se van a llevar los supervivientes en este maravilloso lugar. Van a tener el honor y el privilegio de conocer al todopoderoso señor de los hielos. Esto es el conquistador del fin del mundo, episodio 2. No hay más que agujeros aquí en esta chabola. Marito, Marito, ¿has pensado a quién le mandamos al duelo? Qué despertar tiene este tío. ¡Anagore! ¡Anagore! Esta no quiere ir, ¿eh? ¿Entendés que es un novio? ¿Es un novio? ¿Quién es un novio? ¿Quién no tiene? ¿Que voy yo o qué? ¿Sí, no? ¿Por qué no? ¿Que voy yo? Nada, que hay que mandar a la casa en Agore ya, déjame ver. ¡Bien! Juanito, le nominaste el primer día y todavía sigue aquí la gatita esta. ¿Te acuerdas, Juanito, que es la primera nominación? No. ¿Eh? Porque me cae ya mal. Sí. Juanito, tú en realidad no eres tan duro como parece. Eres un poco gruñón, como yo. Ladras mucho, pero luego nada. No hemos aceptado nada. ¡Juanito! ¡Ey! No te hagas entrar en la cama al lado tuyo. ¡Este está huyendo tierno! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Antilde! ¡Antilde! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sentalo al beso! ¡Sentalo al beso! ¿Qué? ¿No te he oído bien? ¡Joder! Los dos capitanas y un compañero tienen que partir no sabemos si duelarse o qué y nosotros no sabemos muy bien si nos tenemos que quedar aquí de espera o podremos ir con ellos a animarles. Ya con ganas ya de duelarnos a ver lo que es y ahora que ya es todo. Al final las capitanas han decidido que vaya yo. Tendré que demostrar a qué hemos venido aquí. Responsabilidad la que me han puesto. Nosotros también tenemos responsabilidad, lo que pasa que creo que es la primera vez que hace el duelo y yo creo que son los re-nervios del duelo. Ayer te libraste porque últimamente llevas unas cuantas heridas. Sí, la verdad. Hoy viene Eneko con nosotros. A ver, a ver si te sé. Esperemos que lo haga tan bien como tú. ¿Está bien? Sí, ahí perfecto. No hace mal. Todas las heridas de ayer también. A Victoria nada. Ahora en estos momentos estoy intrigada, ¿no? No sé lo que va a pasar. Pone que ponemos a Eneko en peligro. No sé, estoy nerviosa, pero bueno, intentaré tranquilizarme y a ver lo que pasa. Es fácil decir que no hay ninguna presión, pero sí la tenemos, pero que tampoco nos tenemos que sentir presionados, porque cuanto más presionado, no sé qué se hace. Ya me toca estar en peligro también la vez y alguna vez. O sea que... Pero bueno, intentaremos que no estéis en demasiado peligro, ¿eh? No. Juanito dice tú y corta dice yo. Fíjate nosotros. Nuestro hospitalista también le he dirigido a ti. El equipo quiere que vaya yo. Sí. ¿Me dejas ir a mí o qué? ¿Me dejas? Si quieres ir para casa no haber venido al hospital. Y me estás comiendo chocolate. Hay que ir a ganar. Siempre. Y así te recuperas un poco. Yo voy a ir a ganar. Vale, pero estás lisiada. ¿Estás a...? ¿Estás a...? ¿Estás a...? ¿Estás a medio gas? Yo estoy convencido que tiene que ganar una prueba. Y hoy va a tener su oportunidad. Usted déjale mañana su oportunidad. ¿Está lisiada? No, luego van a entrar los tigres hoy. Hoy vos tienes que tener su oportunidad. En tu mano están, ahora. Vosotros decidíais. Yo estoy dispuesta a ir, ¿eh? No. Ayer dijiste que te querías ir y estás decidida ya. Yo voto... Yo no he dicho que me quiera ir. Yo he dicho que estoy dispuesta a ir a luchar. Vale, por eso. Pero no a irme. Vale. Porque si no, no vengo del hospital, evidentemente. Pero yo estoy dispuesta a ir y hacer lo que hay que hacer. Ya no se ha cambiado la decisión. Se tomó ayer a la noche. Nadie hubo voluntarios así. Venga, yo voy por ella. Pero fue una decisión en caliente. Sí, pues igual. Ahora hemos meditado. Hemos razonado. No vale. Ahora. Ahora no vale. Yo estoy preparada para ir, si queréis. Yo no cambio el voto. Estas decisiones de última hora... Me tocan los cojones. ¿Qué votáis vosotros? Yo subo. Yo quiero mandar a alguien que vaya con mucha más certeza para ganar. Sí, pero no te ofreciste esto. Yo no tengo ningún inconveniente. Sí, pero ahora. ¿Y por qué hemos estado tanto tiempo entonces? Esta es los dos. Yo, esta y Iñaki estamos dispuestos para ir. ¿Qué queréis que vaya? Tenemos que tomar la decisión más inteligente. A ver. Nada de opiniones personales. La decisión mejor para el equipo. Yo me ofrecí yo, porque no estoy al cien por cien, y si es para descalificar, yo no quiero que ninguno de vosotros, que tenéis muchas posibilidades de llegar a la final, os vayáis. Y yo no estoy al cien por cien de poder llegar a Ushuaia. Pero tú tienes más posibilidades de perder la prueba. No quieres que vaya ella, porque hay posibilidades de perder, pero hay que ser macho y valiente. Voy yo. Y en eso, el único que se ha hecho es Iñaki. El único hombre es Iñaki, eso es. Iñaki. Entonces, si se cambia, es solamente Iñaki. Se juega de su pellejo. Puede ser su pellejo o no puede ser. Pero es que no. ¿Bien? Es que nadie puede descalificar a nadie. Siempre me gusta a mí la primera decisión. Segunda, normalmente suele ser mala. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, ella es la que va a tomar la decisión ahora. Si quiere cambiarse por él, que se cambie. Venga, tienes oportunidad. Si quieres que se cambie Iñaki. Es hablarlo entre vosotros dos. ¿Tú prefieres que vaya Iñaki? ¿A ti? Honestamente sí. Yo sigo opinando que la primera decisión es la correcta. Sí. Entonces llevamos una gorra y ya está. Tú decides. No, a mí no me dejéis la pelota porque... No, pero la pelota la pusiste caliente ayer. Yo no. Ya. Yo no, yo dije que yo me ofrecía. No, que ibas a ser tú. Lo que ofrecías no. No, porque la decisión estaba en principio en Juanito y en ti. Y yo dije que yo me ofrecía. Pero vamos, Nagore. Fuera. Lo de ayer. La primera decisión, vale. Pues sí, ya lo sabemos. ¿Qué, Neko? ¿Estás echando ahí la siesta o...? Se hace de rogar, ¿no? ¿Veis? Hasta la última prueba tampoco se ha forzado. Pues ahora también, hasta el último minuto no va a salir con la mochila. Esperemos que sea un hasta luego. Sí. Ya tengo la tía. No hay caña, ¿eh? Sí, tío. Vale. Suerte ahí, ¿eh? Y a los pocos. Sí, sí. Bueno, y si no estamos que en la parrilla de esta noche, a nuestra salud. Nos vemos, ¿eh? Que sí, que sí, que vamos. Nos vemos. Dame caña, ¿eh? Sí, sí, me tienes que dejar los calcetines luego, o sea. La última hay que ganar. La última, va a ser la última. Nada. Nada, mucho. Venga, tío. Suerte. Venga, tío. Hasta luego. No me jodáis. Una hay que ganar. Los pelados aquí son un poco pelados. Oye, que os quedáis vosotros dos a ver qué hacéis, ¿eh? Cuidar de la casa, como un matrimonio aburrido, ¿verdad? Ya, equipo. Venga. Abur, suerte. Ya puedo volver, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Hay que ayudar a los compañeros, señor. Luego, aunque ganes, te vas a estimar. Siempre hay que ayudarles. Mejor que te recuperes. No, entiendo. Es que mal porque voy, y mal porque no voy. ¿Por qué mal porque no vayas? ¿Joder? Es que yo prefiero que te quedes y te recuperes un día más, por lo menos. Aquí, aquí. Te quedas, aquí. Vale, vale, me quedo. Hasta dentro de un rato que nos veremos. Venga, ya va. Bueno. Venga. Y si nos volvemos, suerte. Nos vamos a ver. Suerte y os queremos tener un sueño, ¿eh? Hermano, cuídate. Alonso, nos veremos. Un placer, un placer. Con el equipo que he tenido. Un placer. ¿Eh? Vale. Yosuf. Te van a ir detrás. Yosuf. A pelear. A pelear. Descuida, descuida. Ahí se ha venido. Vamos. Nos vemos en un rato seguramente, ¿no? Y aquí. Vale, vale, vale. Vale. Cuidado con las decisiones, ¿eh? Cuidado con las decisiones, ¿eh? Estamos todos. Vale, vale, vale. 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 Mángara, mángara. Mángara, mángara. Mángara, mángara. Mángara, mángara. Puma, puma. Puma, puma. Puma, puma. Puma, puma. Puma, puma. Puma, puma. Y aquí la suerte es fechada. Ya está, ya es lo que sí. Ya, aunque gane, ojalá vaya al hospital. Hombre, no digas eso, tío. Pasa las pruebas mal. No digas eso. La verdad es que se hace mucho más largo estando aquí que yendo a la prueba al duelo. Sería bonito que si es la última prueba que imaginamos que pueda ser la última prueba antes de la unificación, que la ganemos nosotros estaría muy bien. Pues llegar a la unificación ya supone una lidia, ¿no? Espero que esté muy cerca ya. Un reporte es contado que si llegamos a la unificación seguimos siendo cóndores contra pumas. Acción segura. Seneco ahora mismo aquí es el apoyo más grande que tengo. La verdad es que nos hemos llevado muy bien desde el principio y ha ido todo muy bien. Y como él dice, somos como hermanos. Y espero poder enfrentarme con él en Ushuaia para la final y que gale el mejor. Que yo estoy aquí acompañando a los dos hermanos. Esperemos que al final gane un cóndor, aunque esté difícil. Hombre, no sé. La prueba puede ser una prueba de tirar a suerte y ya está. Ellos saben que van a llevar las chicas. No sabemos si van a llevar las chicas, no vamos a llevar las chicas. ¿Y aquí? Hemos mandado a una lisiada que no puede correr hasta que hasta un caracol le gana corriendo, porque aunque sea la prueba de ir de aquí al charco a poner algo, la bola ya no puede. Buenas, ¿qué tal? Ya lo que me faltaba. A ver, se va. ¿Qué tal, corta? ¿Qué tal, Dagore? ¿Qué pasa? ¿Que venís a un baile de disfraces o qué? Bueno, cóndores muy buenas. Eso, Lajaira. ¿Qué tal? Bueno, Pumas, ya me diréis... No te pongas tan serio. Bueno, ¿se puede saber de qué vais disfrazados? Bueno, yo de Apache y el de Nerón. ¿De Nerón? No será mejor que os pongáis un par de plumas para hacer el indio, para seguir haciendo el indio. Seguimos haciendo el indio y Nerón pues sigue haciendo de las suyas, pues ya sabemos. Bueno, bueno, por lo menos está bien. Que tengáis sentido el humor no está nada mal. Bueno, por cierto, último duelo. ¿Sabéis qué ha ocurrido? ¿No sabéis? Tú le dijiste a Paco, te van a mandar al matadero. Sí, esa es la impresión que teníamos. Pues efectivamente, Paco está fuera de la aventura, sigue Gottson. Bueno, estáis los que estáis y estamos ante lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad. Un juego de inmunidad en el que cada grupo vais a representar a vuestros respectivos equipos. Entonces, habéis recibido unos correos. Sí. Habéis leído, habéis tomado una lección, ¿no? Una decisión. Entonces, Cóndores, veo que en esta ocasión sí venís a jugar a ganar. Habéis aprendido de los errores cometidos. Ayer también fuimos a ganar, porque Gottson, como habéis visto, ha estado demostrando que estaba muy bien. ¿Ahora por qué Seneco? ¿Para darle descanso a Gottson o así o...? Lleva cuatro duelos, Gottson. Entonces, creemos que le tenemos que dejar un poco descansar. Ayer ya, por lo menos, ya empezó ya un poco más a comer y todo eso y... Ya está más fuerte y ha recuperado el Eko. Sí, un poquito mejor. Y Gottson anda con las manos destrozadas, tiene heridas por todas las manos y... ¿Y tiene el dedo...? ¿Por qué no hubiera podido hacer esto? Entonces, le hemos dado un poco de descanso, si no, lo vamos a reventar al pobre. Entonces, Eko, te ha llegado el momento de demostrar que realmente eres fuerte y lo del niño mimado, el niño protegido, bueno, ya se acabó y ahora tendrás que darlo todo. Vamos a demostrar lo que pueda y dar todo lo que pueda de mí y a ver cómo sale el juego. Y entonces, ahora, lo que sí es extrañar es vuestra elección, ¿no? Porque, Nagore, yo la última vez que te vi casi no podías ni andar, has estado en el hospital, estás lesionada y salvo una recuperación milagrosa, no sé cómo estás. Pero has sido voluntario, ¿eh? Yo he querido venir de forma voluntaria. Entonces, porque pienso que yo no estoy en un 100% de mis posibilidades y mis compañeros sí. Entonces, yo creo que ellos tienen muchas más posibilidades de poder llegar a Ushuaia y poder conquistar. Sí que es cierto que hoy a la mañana, cuando nos hemos despertado, pues parecía que alguno más del equipo quería venir, pero al final... ¿Quién quería venir también? ¿Quién se ha ofrecido? Quería venir Iñaki, quería venir Yaga. ¿Yaga también quería? Y, al final, pues hemos tomado la decisión que tomamos en la noche de ayer. Y, bueno, pues estamos aquí con Nagore. La decisión no compartida por todo el equipo, ¿no? Porque aún no se ha debido enfadar. Bueno, al principio no. Al principio todo el mundo estaba de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando dices, a ver, el primer voluntario o un voluntario, nadie dice yo, ¿no? Corta, ¿tú qué opinas? ¿No te vas a arrepentir de esta elección? No, yo soy el que más ha peleado para que no haya cambio. Yo creo que Nagore tiene que demostrar en una prueba que puede ser el mejor del equipo. Quizá hayamos tenido la suerte. Menuda responsabilidad, me carga. Sí, la verdad que sí. Y, además, tú ya quisiste mandarle a Nagore en el anterior duelo, cuando hubo el juego nulo y que, al final, bueno, mandaste a Yose Yaga, que salió bien. Allí me equivoqué. Y ahí quisiste mandar a Nagore también, ¿no? Allí, sí, allí me equivoqué. Yo pensaba que podía ser algo de habilidad, pero me equivoqué. Me da más de fuerza. Pero allí me equivoqué y yo creo que espero que oiga acierte cien por cien. Antes de explicar el juego me vas a entregar la curriña porque vuelve a estar en juego. Quien gane el juego de inmunidad se llevará a la curriña con todo lo que conlleva, ¿vale? Bien. Y ahora ya sí, os explico en qué consiste el juego. Va a ser una carrera de tres postas. Tres. Entonces, vosotros decidiréis quién qué posta hace. Cuando llegue de la salida, el primero tendrá que buscar el banderín de su color en el río. Una vez lo consiga, se lo ata bien con un mosquetón. Y tendrá que hacer una tirolina ascendente. Cuando termine su posta, le pasa el banderín al segundo. Es fundamental no perder el banderín porque el equipo que pierde el banderín pierde el juego. El banderín tiene que llegar sí o sí a meta. Bien. El segundo, ¿qué tiene que hacer? Se enganchará el banderín, bajará por una red, bajará por una red y tendrá que hacer un circuito en unos troncos manteniendo el equilibrio. Si se cae de los troncos, tiene que volver al inicio, al inicio del tronco, no de la red. Bien. Cuando el segundo termine la posta, le pasa el banderín al tercero y el tercero tendrá que hacer yumar. Tendrá que yumarear hacia arriba. Cuando llegue arriba del todo, cogerá el banderín y lo colocará en una cuerda que está en horizontal. El primer equipo de hacerlo todo correctamente, gana el juego de inmunidad y la icurriña. Una prueba combinada, tres postas, y ahora tenéis que decidir quién qué posta hace. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Bueno, vamos a empezar por... Y que me den cuenta lo que está en juego. Juanito, dime, ¿vas a yumarear otra vez o no? No, esa vez no. O sea, la tercera ya te das por vencido ya. Bueno, ya he hecho el ridículo dos veces y no va a hacer una tercera. Bueno, quién sabe, igual lo haces bien porque mira que es un yumare prácticamente sin apoyo. Pues por eso mismo. A ver, ¿quién va a hacer el primero? Estoy flojo de brazos. ¿La primera apuesta quién hace? La primera apuesta la voy a hacer yo, la segunda la va a hacer corta y la tercera la va a hacer Nagora. Perfecto. ¿Cóndores? A ver... No lo tengo claro. ¿Qué estáis ahí entre los dos? Estamos entre los dos. A ver quién hace la primera y la tercera. ¿Tú qué vas a hacer, Eneric? Yo el equilibrio. Tú el equilibrio. Tú vas a hacer la segunda apuesta. Entonces ahora tenéis que decidir quién va a buscar el banderín y hace la tirolina y quién va a yumarear. Tú decís. Tú haces la primera y la última. Yo hago la tirolina y... Vale, entonces, tú vas a hacer la primera apuesta, Yahaira. Tú harás la segunda y en Eko tú harás la tercera. Entonces, bueno chicos, ahora volvéis, os vais cambiando, os colocaréis los trajes de neopreno, todo lo que hace falta y ya cuando estéis preparados vais a la salida y empezamos con el juego. Mucha suerte a todos y como digo siempre que gane el mejor. Vale. ¿Vale? Bueno, y venga, os vais quitando ya los disfraces, ¿eh? Venga, abur, indio Juanito y Daniel Bumo. ¿Quién eres tú? No, es Ternerón. Ternerón. Que aquí no hay pared para apoyar, ¿eh? ¿Eh? Que no hay pared para apoyar. Venga. ¿Estás poniendo el Cardi? ¿Eh? Que no sé escalar, tío. Eso es el problema. Yo tampoco, pero bueno. Hay que hacer algo posible. O sea, la única que sabe escalar es esta. ¿Dónde? De ahí. Sí, 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 sí. ¿Eh? Tendrá pedaleta el yumas. Sí. Derecha. Estiro. Y subo. Subo. Izquierda, no, derecha. O sea, derecha. 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 Subo a la izquierda. Eso es, subo a la izquierda. No, pero me agacho, pero me agacho. Y tiras para arriba. A ver si me responde bien la pierna. Espero que no me desgarre nada. Ahí tendrás para, ¿no? Ponte, ¿no? Sí, pero es que encima es la derecha, digamos. Cuando bajas... Subes. ¿Subes la pierna? No, porque está enganchado la mano con la boca. No, no cambias. Siempre está primero por delante. Siempre. Para arriba. Subo. Esta para arriba. Porque está enganchado. Subes con la pierna. Estos están enganchados. Bien, bien, bien. Subo y así. No. Sí. Y vuelves a subir eso. Vas a subir mucho más fácil que ellos. La mitad de tiempo. Coge bien. El ritmo. Tac, tac, tac. Descansa, ¿eh? No sé si vamos a ganar, pero vamos a darlo todo. Hacer lo mejor posible. Intentar ganar, por lo menos. Estamos... Yo, por lo menos, estoy un poco nervioso, pero con ganas de hacer la prueba. Y estas dos también espero que estén con ganas y... A ver, a ver, hay que ir a ganar. Estoy nerviosa. A ver cómo sucede. Pumas, cóndores, suelta a todos y que ganan mejor. El juego de inmunidad comienza. Tres, dos, uno... ¡Ya! Buscar baterines. Juanito, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. A la derecha, a la derecha. A la derecha, ahí, ahí. Venga, yo sí. Tranquilo, por la izquierda, Juanito, por la izquierda. Por la izquierda, Juanito. A la derecha. ¡Vamos! 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 Muy bien, Juanito, muy bien, muy bien. Ahí, aquí. Muy bien, Juanito. Me suelto yo el gancho, ¿eh? Pasa un poquito. Muy bien, Juanito, muy bien, muy bien. Dos metros más, Juanito, dos metros más. Un golpe. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito, un poquito, Juanito. ¿Qué estoy? Venga, la gente. Corre, corre, corre. Venga, 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 en el ich. Un poco más, un poco más. 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 ¡Apa, corta! ¡Venga, las expediciones! ¡Que se lo hacen! ¡Venga, la gente! ¡Venga, la gente! ¡Venga, la gente! ¡Apagota! ¡Apoy, venga! ¡Apagota, venga! ¡Apagota, venga! ¡Apagota, venga! ¡Apagota, venga! ¡Apagota, venga! ¡Apagota, venga! ¡No! ¡Que no, que tal! ¡Alto, alto, que tal! Así que vas a subir. ¿Se puede ver? Ahora vamos a ver bien. La fiesta, ¿eh? Una chinchada con la tortilla, no podía. Venga, izquierda. Escuma. ¿Eh? ¡Escurra! 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 Escuma. Venga, Neko, ¿eh? Venga, te vas muy bien, Neko. Venga, al fondo, ¿eh? Muy bien, Neko. Venga, venga, venga. Venga, ahora. Ahora, Neko, ahora. Venga, venga, antes. Muy bien, Neko. Izquierda. Muy bien, Neko. Izquierda. Venga, Neko, ¿eh? Tranquillo, ¿eh? Venga. Ahora. Venga, okla. Venga, всем mighty. Venga, Neko. Venga, Neko. Venga, Neko. Esquema. Ahora, Neko. Venga, venga. Hay muy bien. Se ha parado. ¡Venga, ven! ¡Escurra! Oh, lego. ¡Escurra! Esquema. Esquema. ¡Venga, venga, no vuelves! ¡Line, venga! ¡Venga, venga! ¡Mucho minutos, mi bere, venga! ¡Venga, venga, lejos! ¡Liuno esfuerzo, lejos! ¡Venga, venga, loanni! ¡Venga, venga, venga! ¡Quiso raro! ¡Venga, venga, dale, dale! ¡Venga, enle, lejos! ¡Venga! ¡Estila el pie derecho! ¡Venga, áp! Venga. Venga, venga, venga. ¡Pumas, enhorabuena! ¡Soy los ganadores del juego de inmunidad! ¡Hostia, ahí viene! ¡Au pa' Pumas! ¡Ganare! ¡Au pa! ¡Au pa! ¡No me sabía que no estaba aquí, venganos! Mira, hemos acertado con ahora, ¿eh? Ya sabía que de una prueba nos tenía que haber ganado. ¡Otra victoria! ¡Joder! Siete victorias consecutivas, lo nunca he visto en el Conquistador. Nos hemos confundido, ¿eh? Hay que decir la verdad, que nos hemos confundido. Al principio creíamos que teníamos el ejército Pancho Villa. El ejército Pancho Villa, que no íbamos a ganar una. Hemos hecho lo que más podíamos. Sí, bueno, ¿eh? Se habéis empezado. Bien, ¿eh? Los dos juntos. Bien, a ver, contigo. ¿Qué tal tiró? Sí, bueno, es que al final ya echaba para arriba, pero... Tipo, como no estaba tan tenso, no agarraba bien, pero bueno, si no, bastante a gusto me quedaba. Me alegro hacer este Conquistador contigo, Juanito. Con lo que ladramos uno al otro, ¿no? Lo que echamos, que uno al otro, ¿eh? Aquí gritando. Me alegro, Juanito. Y que estemos juntos muchos años. Han empezado casi los dos parecidos a subir. Y bueno, pues ha ganado por poquito Nagore, ¿no? O Neco también ha estado muy bien, muy bien. Tiene mucho más peso también a la hora de subir, pero creo que ha estado bien. Bien. Y otra vez, otra prueba más, igualada. Que nos ganan por poco. ¡Ay, che, che! ¡Eh! Me sabía que esta prueba tenías que ganar tú, ¿eh? Hemos acertado, ¿eh? Hemos acertado. Hemos acertado, ¿eh? Hemos acertado, ¿eh? Hemos acertado, lo has hecho muy bien. Te he visto, hay una buena escaladora. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, yo no voy a ir al campamento. Yo me voy a la casa. Yo me voy a la casa, o sea que no sé lo que pensarán. Venga, chicos, un último esfuerzo, esto es de arriba. Vamos, vamos, Enerit, Eneko, Yajaira, compañía, venga. Lo primero, enhorabuena a todos por el juego limpio e impecable que habéis hecho. Y era un juego que tenía su dificultad, sobre todo el último tramo. ¿Eh, Juanito? Tú esto ya sabías, yumarear en vacío además, ahí sin ningún tipo de apoyo, es complicado. Tanto Eneko como Nagore lo han hecho fenomenal. Han subido el volado este perfectamente bien. Con la poca experiencia que tenían, tú Nagore un poco más, Eneko la primera vez perfecto. Yo creo que mejor no se puede hacer porque lo has hecho realmente bien. Y Nagore, espectacular, lesionada y todo. Me he metido ahí y digo, mira, que no me duela, que no me duela. Pero había cachos que sí porque me pillaba justo la cinta del arnés. Gritabas, yo te oía gritar y decía, uff, uff, lo mal que nos está pasando, ¿no? A ver si se para, a ver si se para, adelante, pero... Pero si en una se ha parado, a tres metros de ilegal te has parado ahí, tú Eneko te has puesto a la par y yo decía, uff, a ver qué va a pasar aquí. Y luego de repente has sacado fuerzas no sé de dónde y has conseguido terminar. Sí, a Corta te le he oído. Me cago en la leche en Pequeña Jesús para arriba. Que lo tiene hecho. Entonces, feliz, ¿no? Nagore, claro. Sí, muy, muy feliz, muy feliz. Y eso que alguien de tu equipo tampoco te tenía tanta fe, ¿no, Iñaki? Que ha protestado un poco, que... Sí, pero yo creo que Iñaki lo ha hecho más mirando por mí por la pierna. Por salvarla. Por salvarme, sí, yo creo que sí. Entonces, espectacular, todo bien. Sí, me voy muy contenta. Una victoria, vaya racha que lleváis, Juanito, Corta. Esto es increíble. Esto si no lo veo, yo no lo creo. No, pues, creo, creo. A ti también tengo que creerlo, ¿eh? Yo tampoco lo creía y mira, ahora es el momento que me lo estoy empezando a creer. Cóndores, lo habéis intentado, Eneko, por muy poco, pero al final habéis perdido. Sí. Es una pena, pero bueno. El niño protegido, el fuerte, de repente asoma y pierde. Así es el juego. Así es el juego. Capitanas, ¿qué decís? ¿Qué decís, Capitanas? O sea, creo que ha demostrado bastante, ¿no? Ah, no, pues bien, ha hecho muy bien. O sea, es la primera vez que ha subido, aparte de ella, que tiene 50 kilos, a los... Bueno, vino con 90, tendrá 80, así, tendrá 80. Sí, la gente, el peso hace bastante. Hace mucho también, ¿no? Ahora ha subido. Sí, pero bueno, hemos intentado... Entonces, no os arrepentéis de la decisión, porque Gouchan ha demostrado bastante habilidad. Después de visto, todo el mundo listo, ¿qué dice? Claro, exactamente. Bueno, pues, efectivamente, Eneko, lo has hecho muy bien. Todos lo habéis hecho muy bien, de verdad. Al final la diferencia ha sido mínima, pero por un metro, metro y medio, Nagore, tú has ganado. Lo he comido, casi. Tú has ganado, tú has llegado a meta la primera, digamos. Entonces, por ti también ha ganado el equipo. Te entrego la Icurriña, porque Pumas, una vez más, habéis ganado el juego de inmunidad. Zorío, no hay, de verdad. ¡Pumas! Vale, pues nada, entonces volverás ahí al campamento y con la Icurriña, me imagino que el resto se llevará una gran alegría. Vosotros, una vez más, volveréis al campamento pobre, que ya sois ocupas de ese campamento. Santamente. Y nada, chicos, ahora ya toca despedirse y, bueno. Capitanes. ¿Os vais ya? ¡Ya! Se acabó vuestra experiencia en esta aventura. Capitanes, os vais a quedar conmigo, entonces ahora os despedís, sí, de la gente. Si queréis algún mensaje para ellos o lo que sea, pues tenéis, no lo vais a volver a ver. Aquí termina vuestra aventura, os quedaréis conmigo y os vais despidiendo. Y si queréis algún mensaje o así, ¿vale? Este, Juanito, compañía, a ver, veo que estáis ahí hablando y tal, ¿por qué no nos contáis a nosotros? Mira, veo que estáis ahí hasta lágrimas de neco, a ver, a ver, a ver, que os estáis contando ahí cositas y yo no me estoy enterando de nada. Juanito, ¿qué estabas diciendo? Estabas diciendo que, bueno, que ha sido una experiencia muy bonita con todos ellos, que yo empecé muy mal con ellos, que fui yendo regular y que al final pues todo ha terminado muy bien, ¿no? Y que estoy feliz, contento de haber participado una vez más en El Conquistador del Fin del Mundo y que les deseo lo mejor, que espero que un puma sea El Conquistador del Fin del Mundo. Que suceda a Gorka en el trono, ¿no? Pues si no, que ganen el mejor al menos, que ganen el mejor y le felicitamos al que ganen. Sin duda alguna. Que ganen el mejor y que... Capitanas, ¿algún mensaje también para los cóndores? ¿Algo que queréis decir, remarcar? Abrajo a Gorka y a Ainara que quedan. Que muchísima suerte a los tres y que os animaremos desde casa para ver si un cóndor llega a coger la bandera. Y que la verdad, ha sido nuestra primera conquistador, hemos pasado putas, hemos pasado todo, ¿no? Pues pasa un hambre horrible. No, es horrible, pero es increíble, es increíble y ahora estamos con una pena como... Bueno, una pena, no sé, Eneko y Nagore, en representación del grupo, si les queréis decir algo a los capitanes, a las capitanas, este es el momento. Casi, un placer reconocerles. Tú estás emocionado, Eneko, porque veo que tienen los ojos ahí todos llorosos. Pues es una pena que se vayan ya, ya formábamos una familia, tienen una relación muy buena con ellas dos y pues eso, me dio un recuerdo muy bonito y que ya estaremos fuera y que ha sido un placer conocerles. Nagore, ¿en tu caso? Bueno, pues yo en mi caso también, como Eneko opino que... Ah, esto también, ¿eh? Algunos hemos conocido y es un placer conocerles. Y pues eso, empezamos mal, Juanito y yo le caí a la que peor, me nominó. Pero bueno, mi concepto ha cambiado porque, pues bueno, luego se le ve actuar, se le ve comportarse, se le ve su mirada, ¿no? Y es... Y bueno, y con el chiche, pues, ¿qué te voy a decir? Me tira pedos en la cama y eso, pero bueno, la confianza de asco. Se me escapan. Se te escapan. Me tengo el saco. Pero bien, nos ha cuidado muy bien, son los dos unos gorilas y... Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo encantado de que estéis contentos también en este desenlace, en esta despedida. Nagore, tú vas a volver a cada momento como la ganadora del juego de inmunidad. Has representado a este equipo, perfecto. En Eko, siempre hemos dicho, desde la presentación he dicho, que el que perdía, estábais los dos en peligros. Entonces, tú eres el perdedor y la palabra peligro se puede interpretar de muchas maneras. Yo no sé qué esperas. No sé, al principio pensaba que me iba para casa, pero no sé, vosotros tenéis la última palabra y no sé lo que vais a decir. Irse a casa, dices. Bueno, primero vete al campamento, estate con los tuyos y ya te diré qué hacemos contigo. ¿Vale? Ya veremos qué hacemos contigo. Ahora sí, ya os despedís, vosotros dos os vais y, capitanes, os quedáis conmigo. Adiós, tío, ¿eh? Cuídense. Ahora sí, muy fuerte todo. Claro. Bueno, Nagore, en Eko, venga, volved a los campamentos y ya estaremos. Venga, Nagore, en Eko y a ver qué pasa contigo. Nagore, chicos. Bueno, capitanes, ¿qué? La aventura ha finalizado aquí ya para vosotros. Algunos pensabais que iba a terminar antes. Entonces, hemos entrado en una nueva fase. Tú hablas de unificación, no tiene por qué ser unificación. Entramos en una nueva fase de lo que es esta aventura, porque siempre puede haber sorpresas. No, no, he hecho las hay. Siempre las hay. Las hay. Y vosotros, como ganadores de este último juego de inmunidad, y ya estando fuera de la aventura, tenéis que tomar una última decisión. Una última decisión. Yo he dicho que en Eko está en peligro. Ha perdido el juego de inmunidad, lógicamente está en peligro. Entonces, la última decisión que vais a tomar es importante y puede ser vital, sobre todo para alguien en esta aventura. Sobre todo para alguien. La decisión que tenéis que tomar es la siguiente. De los cóndores quedan tres. En Eko es el primer nominado. Ese es el riesgo que tenía. El que perdía iba a ser el primer nominado. Quedan dos. Gostón y Ainara. ¿Quién es la persona inmune? ¿Quién es la persona inmune? Y eso me ha dicho, ellos ya se quedan, se han quedado allí. Que recuerdos a todos, que hayan esto de la hostia con nosotros. Y eso, que a ver si llegamos a algún cóndor a Ushuaia. Y eso, que regulemos bien la comida y así en la unificación. Yo todavía no sé si voy a ir a la unificación. Me ha dicho que igual, que vaya aquí y esperar a la conciencia. Como siento, al irse a los capitanes es una pena muy grande, porque al final éramos cinco y ahora nos quedamos tres en el campamento. Yo seguro tampoco sé lo que va a pasar conmigo, pero eso a la hora de los capitanes, pues un bajón, se puede decir un bajón. Al final, yo me emociono también, porque éramos ya casi como una familia, nos llevábamos de puta madre. La verdad que se se va a echar mucho en menos, ¿no? Eran dos personas muy alegres, que daban mucho por el grupo. Y ahora la verdad que llegamos muy pocos y se nota, se nota un montón, se falta. Y sobre todo ahora que somos menos, pues todavía se les echa más en falta. Hemos perdido otra prueba, pero ahora no sabemos si vamos a perder un componente o no. Yo espero que no. Espero que, aunque hayan puesto lo de poner en peligro, que solamente sea un pequeño aviso y que Neko siga con nosotros. Solo nos esperando a ver lo que tienen los capitanes, a Nacorri. Soy optimista y espero que Nacorri haya cosechado otra victoria para los Pumas. Hombre, yo espero que sea una buena noticia. El destino son tus deseos. Aprovechalos. ¡Una curriña, eh! ¡Eh! 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 Bueno, ya es muy bueno. Bueno, que estés por aquí ya es muy bueno. ¡Eh! 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 ¡Venga, cuéntanos! ¡Ahí vamos! Pues los capitales ya se han quedado allí, me han mandado un mensaje para todos vosotros, para el grupo en general, que en principio Juanito que está contento de habernos conocido y haber sido un equipo y Corta que en principio no ha apostado mucho por este grupo pero que se ha dado cuenta que los Pumas somos los que pumamos todo. He ganado, he ganado la inmunidad. Ah bien, dale, eso es mucho. ¿Con quién te has durado? Con Eneco. Con Eneco. No te creo. Sí, sí, con Eneco, pero bueno, o sea, ha sido factible para mí. Saca la bola, saca la bola. ¡Esta es un Puma! ¡Esta es un Puma! Muy bonita. Esta es para arriba, esta es para arriba. ¡Venga, venga, venga! Bueno, qué cara de formales tenéis, qué modositos y qué contentos estáis. ¿Tenéis ya ganas de acabar? Pues la verdad, yo no. Yo me he pasado genial. Conocí a unos chicos estupendos. ¿Porque eres masoquista? Porque mira que habéis pasado hambre, nevadas, de todo. Hambre estoy acostumbrada, así que tampoco a lo de la nevada. ¿Y por la competición? Sí, pero por lo demás, bueno, una experiencia increíble. La verdad es que me pasa muy bien. Sí, sí. Yo estoy súper contenta, a pesar de todo lo que hemos perdido, ¿no? Sí, una experiencia que, bueno, yo en mi vida he escalado, en mi vida he hecho cosas que me he quedado, o sea, a los 28 años que he hecho, ¿no? Y estoy súper contenta. Y al principio tuve mis dudas, pero mira, o sea, es una cosa que, o sea, una vez en la vida lo vas a pasar. Bueno, estos caballeros tres veces, ¿no? Se lo merece, ¿no? Pero muy, muy contenta. Mucha gente diría, al empezar, vaya dos en el mismo equipo con el carácter que tiene. Cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir, ¿no? Yo me he dejado llevar mucho por Corta, ¿eh? Yo ya le conocía a Corta, evidentemente. Pero si las decisiones importantes las tomabas tú, ¿él se dejaba asesorar? No, se dejaba asesorar a la hora de decir, de asignar a una persona para ir a un duelo o a la hora de nominar. Pero todo lo demás lo ha hecho. Él es una auténtica máquina. Ha sido, en ese sentido, una auténtica tortura. De verdad que ha habido una buena sintonía, nos hemos llevado muy bien. Ya digo que le he dejado hacer a su manera, ¿eh? Dentro de nuestro equipo, pues ha habido gente que no le soportaba del todo, ¿eh? Pero yo creo que ellos, al final, se han dado cuenta de que realmente los dos capitanes que hemos estado con ellos, pues hemos hecho mucho. Y están ahora en la situación que se encuentran. Yo lo que he visto en el equipo de los cóndores, que faltaba un poco de madurez, quizá, en general, ¿no? Los chavales, pues les faltaba un poco de picardía a la hora de combatir, a la hora de luchar. ¿Y las capitanas? Las capitanas, muy bien. Ellas sí que han jugado en pro del equipo. No han tenido ningún reparo en nominar y encargarse a todas las mujeres porque ciertamente las veían más débiles. Se han quedado con el mejor equipo posible que han podido tener. Cierto es que, en ese sentido, han trabajado muy bien, lo han hecho muy bien. Y, sobre todo, que han mirado mucho por el equipo. Capitanes, os llamo yo machistas y me coméis no sé con qué. Y mira qué carita, os quedáis así para hacer yo algo. Yo siempre he defendido a las mujeres, pero lo que digo, las chavalas han cargado a todas las chavalas. La única que ha quedado es porque nos hemos salvado nosotros, ¿no? Y si hubiéramos hecho al revés, nos hubiéramos llevado machistas. Es que no sé lo que es el machista. Nuestra labor como capitanas era mantener el equipo más fuerte. Y la verdad es que las tres chicas que teníamos quizás eran bastante más blandas que los chicos. Y nuestra labor era esa, mantener el equipo bien fuerte. Además, yo me fijé que no dudabas. Yo hablaba contigo y te dije, no, es que la tengo que nominar a mí. Te vas a por las chicas, digo, no es que vaya por las chicas, yo tengo que mantener el equipo fuerte. Pero ahora me vais a decir cuál ha sido el mejor y peor momento de toda esta aventura. Cuando se le encaró el otro día a Javi y a Nelix. El peor con mucha diferencia. Javi, te habías dicho... Estás empezando a molestar, ¿vale? ¿Por qué? No me hables así. Porque ese tono que tienes, esa vocecita, no me gusta. Ese tono no me gusta. Ni el tuyo tampoco. Pues te jodes. Oye, te jode yo y tú te jodes también. No, es que me sigo jodiendo hasta que te conozco. Sí, vamos. Mira, Javi, ya está, ¿eh? Vamos a hablar nosotras, madre mía. Es que está siempre escuchas. ¿Habéis oído, chicos? Tranquilo, tranquilo, que tranquilo estoy más que tú. Yo en esos momentos me sentí mal hacia Nelix. O sea, y le vi tan agresivo, tan fuerte. O sea, que digo, está él, le levanta la mano o pasan. No creo. Vamos. ¿Y vosotros, capitanes, algún mal momento así? Pues yo, el comienzo del concurso, yo creo que ese momento fue el peor que he podido pasar en El Conquistador. No solamente en este, sino en las otras dos ediciones que he estado, ¿no? Este año, ¿qué me gustaría? Pues tener un grupo competitivo. En esta ocasión, los vas a conocer antes de verlos y escucharlos en este DVD. Como persona, pues no lo conozco, porque a mí no me ha demostrado ni que fuese un gran deportista, ni que fuese una persona compañera. Juanito Yarzabal, que es un poco prepotente, por decir algo, ¿no? Juanito Yarzabal no me agrada, no me agrada nada. Juanito Yarzabal me parece una persona bastante prepotente y que no hace ningún esfuerzo por conocer a los componentes de su equipo. A mí esto no me está gustando en absoluto. Y te lo digo muy en serio, o sea, que paso horíndicamente de toda esta mierda. O sea, paso. No es de mi agrado. Y os vais a ir a tomar por el culo, ¿eh? Habéis hecho un montaje de puta madre, os viene de puta madre y os vais a la puta mierda. Juanito, ¿no es un primer momento aquí? Sí, quizás el mismo momento de Juanito. Cuando me dijo eso, que es lo que le habían enseñado, yo en aquel momento pensé también que conmigo iba a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, en aquel momento estuve ya... Estuve ya... Estuve ya muchas vueltas a la cabeza. Estuve pensando también, me marcho ahora mismo. Pero con gente que te critica por atrás sin conocer, eso me dolió mucho. Eso para mí fue también el momento más duro. Y, por ejemplo, la prueba de los caníbales no fue un momento duro, porque mira que los dos os pusisteis, pero os pusisteis fuera de madre, pero total. La prueba de los caníbales, yo tengo que decir, y también corta, realmente no tuvimos el comportamiento que un deportista, en nuestro caso, debiera de tener. Atrás, no se puede coger el cerdo. Javi, la mano, Javi. No vale, llaga. Todos ahí se hizo todo mal. No podemos dar el juego por bueno, por lo tanto el juego va a ser nulo. No hay ganadores, no hay perdedores. Si se ha hecho las cosas mal. Eso es así. Volvéis a vuestro acampamento y ya os diremos qué vamos a hacer. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Esto lo vais a pagar. ¡Mierda! Os lo acordáis a las putas ganas, ¿eh? Vienes a tomar por culo, me cago en Dios. Acordáis, mirad lo que eso hace corta. ¿Os acordáis? Ahora vais a ver el corta verdadero. ¡El corta verdadero! No os vais a reír de mí, ¿eh? ¡Ninguno! Verdaderamente es una reacción que ocurre como competidores que somos, ¿no? Lo demás, pues hombre, si estamos hablando de un concurso y como tú lo denominabas, de canibalismo, pues al final ocurren ese tipo de cosas. ¿Y el mejor momento, el mejor recuerdo que os lleváis aquí? Me llevo unos cuantos recuerdos buenos, ¿no? De conocer a los chavales, todas las pruebas que hemos hecho, me he pasado genial, han sido duras, pero bueno, divertidas al mismo tiempo. ¿Eneri? Sí, ya. El primero, el conocer a los chavales que nos hemos quedado, o sea, ha surgido una buena amistad. Y el momento más feliz también, el día que Gochón se ofreció contra Javi y le ganó. ¿Tu momento más feliz? En general un poco todo, ¿no? Pero quizá lo más importante, el haber conocido más profundamente a corta, que de aquí va a salir una relación, ha salido ya una relación mucho más extensa y más amplia. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro? Pues no sabemos, dinos tú, a ver. No sé, Corta decía una reflexión, que a lo mejor si Eneco y Gochón siguen adelante, o misma Inara, me da igual, están ya curtidas o curtidos en el sufrimiento. Sí, eso nosotros también le hemos dejado muy claros, porque esto es bien. Llevamos comiendo, yo te digo, tres cucharadas de arroz, les hemos racionado bien y vamos, ellos ya están bastante curtidos. En cambio los cumas yo creo que han estado comiendo mucho no sé qué y ahora cuando se les quite la comida yo creo que van a pasar un poco mal. ¿Cumas, qué opináis? No les falta razón porque nuestro equipo, la gente que se ha quedado, están muy mal acostumbrados, han comido muy bien, han descansado muy bien, no ha habido polémicas, han estado muy sosegados y quizás estén más tranquilos. Y ahora que no estáis vosotros, porque vosotros siempre sois ahí, amarráis mucho a la gente, estáis acostumbrados, amarráis, ahora que no estáis, ¿qué va a pasar corta? Le hemos cuidado demasiado, no es bueno, yo creo que ahora van a tener muchos problemas. ¿Entre los propios pumas? Sí, eso es como cuando una gallina tiene cuidado, los pollitos ahora se van a quedar al aire, entonces va a haber peligro ahora, van a pasar hambre, van a tener que enfrentar pelo y ahora en este momento, yo creo que les hemos tenido tan bien cuidado que en este momento con eso no le hemos ayudado para lo que les viene. Y luego el carácter de cada uno de ellos, chocan. ¿Y los pumas van a ir a liquidarse directamente a liquidar a los cóndores? Sin duda, intentarán. Van a intentar, o sea, van a ser piñas hasta eliminar a los cóndores y luego ya... Sí, ya lo tienen hablado, ellos van a hacer piña para inicialmente nominar a los cóndores, vamos, son mayoría ellos, de momento son mayoría. La miradita de Nevis a la cara que voy diciendo, la que les espera a los nuestros, ¿no? Y, por cierto, para acabar, una duda, una, porque delante de nosotros efectivamente el fuego fue hecho legalmente. Yo tenía la sospecha, decía, Juanito tampoco se lo creía. ¿Realmente qué pasó ahí? ¿Algo de combustible o algo había? Nada, nada. ¿En serio? Se ha hecho fuego dos veces y las dos veces se fue bien legal. ¿No había ningún tipo de combustible o algo? Porque estos andaban ahí enredando que si robaban de no se veía. Por mis padres lo juro que sí, sí, sí. Sí, sí, en serio. Es mucho histórico porque aquí nunca ni en Basechea ni en el Conquistador ni en ningún sitio. Había que tener unos lentes como los que tiene ahí la sala. Sí, sí, tenía muchas diotrías y eso le da al final como lupa. Porque nosotros también, bueno, no era el día espléndido, pero lo intentamos y efectivamente quemaba y quemaba bastante. ¿Quan, quemaba bien? Sí. Bueno, bueno, vale. Bueno, pues nada, capitanes, encantado de haber compartido con vosotros estas miserias, en vuestro caso. Y habéis sido muy buenos, capitanes. Cada uno ha jugado su papel, lo habéis hecho lo mejor que habéis podido. Hoy nos han conseguido meter a cinco en la siguiente fase, vosotros a tres. Tres. Y luego ya lo que pase en el futuro lo veremos todo desde casa. Yo lo veré aquí y vosotros desde casa. Entonces yo me levanto, os doy la mano y ahora no robo más tiempo. Pues está esperando el avión y volvéis allá a Euskal Herria a volver a rehacer o a coger la marcha de vuestras vidas por allá. Venga, pues un par de besos y a Jaira. Un par de besos, Neritz. Bueno, ¿y qué le digo a la Chelito? ¡Buenos, Ari! ¿Qué le digo a la Chelito? A la Chelito dile que se acuerde mucho de mí. Bueno, Julia Roberts. Bueno, Julia Roberts. Vale, vale, vale. Igualmente, igualmente. Venga, chicos, ahora vais por ahí y nos vemos allá de la final. A Neritz y a Jaira. A cuidarse, ¿eh? Agur, conquistadores. ¡Agur! ¡Agur! ¡Que no! ¡He dicho que no! ¡No te odio, Dios! Venga, muchachos, vamos a empezar aquí. Y no les quitan el corazón. ¡Esto es un robo! ¡Corta! Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias quedan sin paz. Esto es lo más duro que he hecho en Patagonia. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. ¡Uh, uh! Deja de tocarme los cojos. Deja de tocarme los cojos. Nadie piense mal, ¿eh? ¡Buenos, Arias! ¡Ay, caña! ¡Ponquistadores contigo, bonito, sí! ¡Ponquistadores contigo, bonito, sí! ¡Ponquistadores contigo, bonito, sí! ¡Oh! ¡Agur! Vamos a seguir desesperados ya. Y la verdad que estar aquí sin hacer nada se hace muy largo. Y encima estamos esperando, o sea que todavía más. ¿Alguien a por nosotros, ya? A ir a... Luego van a por mí. ¡Qué no, bonito! ¡Apa, Julián! ¡Echo! ¡Echo! ¡Desesperar, madre mía! Bueno, trío, qué pocos estáis ya. Qué pocos, solo tres. De doce que estabais al principio, diez más capitanas. Y una victoria más de los Pumas. Desde luego no espabiláis ni con Eneko, ¿eh? Aquí el fuerte, el fuerte, el fuerte, pero va el fuerte y tampoco ganáis. Pues no, la verdad que no le atamos cabeza. Ya os he dicho que por lo menos la última que ganen, pero que ni con esas, nada. Nada, ¿no? Nada. Y Eneko, tú te has quedado con la duda, ¿no? Porque sabíais, tanto en Agore como tú, que el equipo que perdiera, pues el concursante estaba en peligro. Y te daría pena irte. Sí, un montón. Por mi parte, he dado todo lo que podía. He demostrado en algunas pruebas más que en otras. Y luego, pues he tenido esa suerte de que no he ido a los duelos. Y personalmente no he tenido la oportunidad de luchar contra otros. Entonces, ¿se puede decir por tus palabras que tú ya, pues eso, que no te pilla la sorpresa y que te ves en casa? Nosotros estamos hablando y tampoco queremos que el peligro sea esa casa. Esperemos, vamos. Porque... Esperemos, vamos. Lo deseo y supongo y que no se vaya Eneko, que aguante un poquito más. Eso es lo que queréis. Eso es lo que debería. Pero al final uno es el que gana y el resto se quedan en el camino. Ya, pero para ir en el camino es mejor ir con un amigo que ir solo, ¿no? Bueno, pues os lo cuento. Ha sido un juego de inmunidad. Ha ganado el equipo de los Pumas. Se han llevado a la curriña. Por lo tanto, Nagore está tranquilamente en el campamento rico con sus compañeros y no sufre ningún tipo de peligro. Ha hecho lo que tenía que hacer y, bueno, pues al equipo de los Pumas les ha salido bien. Entonces, ¿contigo qué va a pasar? Cuando se pierde un juego de inmunidad, ¿lo que pasa? Una asamblea y... Una asamblea, ¿verdad? Y no estamos en el lugar de la asamblea. O sea, que eso cambia. También. Bien. Pues va a cambiar. El escenario de la asamblea. Pero esto es una especie de mini asamblea. Pero al final hay que tomar decisiones. Entonces, el peligro que tú tienes en ECO es que ya en esta asamblea, directamente, sin que nadie te vote, vas a ser el nominado. Vale. Es el riesgo que tú corres. Y, Gotson, te oigo suspirar. Sí. ¿Por qué? No sé. A ver cómo acaba esto. ¿Cómo acaba? ¿Qué esperas? O sea, lo que has dicho parece que hay en duelo, ¿no? Aina, hasta ahora tú has sido la eterna inmune. ¿Qué te parece? Pues ahora mismo una putada. ¿Por qué? Porque como se ha ido la inmune, ellos dos se tienen que batir y no quiero ni pensar. Bueno, son las leyes del juego. Tú las has hecho más de una vez. Bueno, pues os diría, efectivamente, va a haber una persona inmune y ese privilegio lo han tenido los capitanes del equipo ganador. No el equipo ganador, sino los capitanes Pumas. Es una decisión personal de ambos capitanes, de Juanito y de Corta. Y lo tenían ambos muy claro. Es la última decisión que han tomado, estando ya fuera de la aventura, pero siendo capitanes de los Pumas. ¿Y los que están fuera de la aventura? Han valorado la gran capacidad de competición, lo competitivos que sois. Y al final han decidido salvar a una persona que ha demostrado ser muy competitiva y sobre todo al final. Gostón, te han dado la inmunidad. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Joder, me quitan un peso encima de la leche. Aparte de ir al duelo, era por ir con el Neko, que yo quería salir con el Neko hasta el final y... Con su vida. Pero es una decisión muy arriesgada porque eso implica el que sus compañeros, excompañeros, van a tener un contrario muy duro delante, ¿no? Sí, la verdad que ello va a seguir dándolo todo y espero poder llegar hasta el final. Bueno, yo a mí me he quitado un peso de encima porque así no me tengo que poner en mitad de estos dos chavales. Y pues eso, me pasa lo que me tenga que pasar. Si me bato con el Neko y le gano, pues mira. Bueno, pues nada, Neko y Ainara, vais a tomar parte en un duelo y al final pues ya sabéis lo que va a ocurrir. O nos irá a casa. O nos irá a casa. O sea que para uno dentro de unas horas la aventura se acaba. Bueno, pues nada, entonces mañana os esperan en el sitio del duelo y ya con antelación yo os doy suerte a los dos. Luego que ya no es mejor, el más hábil o lo que sea. Venga, aburro ahí. Me alegro por ti. Y por ti también. ¡Buah! Me he mostrado en todo, chavales. Qué buena, qué buena. Me alegro mucho. La ricaña mañana. Yo hay nada de esas que no tengo nada contra ti. No, no, pero a ver, que yo entiendo total. Si yo era la primera que no quería seguir, me digo, bueno, ahora ven en menú a papeleta. Mañana esperaba a ver quién vuelve de los dos y que va, que va, que va. Bueno, por lo menos nos tenéis que dudar entre vosotros, macho. Así que ya era lo peor de lo peor. Y yo no voy a hacer un impedimento para que llegues a vosotros, tranquilo. Igual nos ponen como el año pasado ahí un hielo a rascar. Yo voy a ir a muerte. Pues estoy tranquilo. Yo ya te digo que yo voy a ir a muerte. Y tú, tú verás lo que haces. Venga, imaginaria. Vamos a por leña, ¿o qué? Ahora hay que ir por leña. Venga, por leña, por leña. Venga. A tomar por culo, a tomar por culo. A tomar por culo, eh. Y sin premio, sin comida, sin nada. Estamos desnutridos. Habrá que llenarnos el estómago con agua. Hemos ganado y no hay premio. Vaya mierda. Bueno, chicos, la última noche que estamos juntos, eh. ¿Quién iba a decir que iban a llegar dos, eh? Yo creo que vamos ya tres gatitos. Me de gatitos, dos tigres, eh. Voy a ver lo que me depara la vida. La verdad que hemos tenido mala suerte de perder los siete porque se ha ido todo el mundo. Ya, se ha ido todo el mundo. Suerte de que estemos aquí, también tenemos nosotras. Mañana quién se irá. Mañana... Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. La única componente femenina de los cóndor abandona. Nada, tío, teníamos que haber llegado más. Ya. Muy bueno. Hay que seguir para adelante. Sí. ¡Joder, vamos, tío, te he visto la cara en peligro! Para el mañana. Manarte a ti, con todo el respeto. Y luego, pues, a ver si hacemos una piña los dos hermanos, a ver si llegamos a un faro. Hemos pasado un par de meses y parceríamos toda la vida. Es una experiencia tan extrema, ¿no? Y como todos hemos pasado por lo mismo y eso, pues supongo que yo con nadie tengo esto en común. Yo creo que esto al final nos cambiará a todos un poco, ¿no? Me ha encantado esta experiencia, la verdad. Y conquistadora del fin del mundo. Pues ya soy, simplemente por estar aquí con este par de conquistadores y me siento conquistadora ya. ¿Qué, preparados? Y nada, que yo eso, yo espero que venga Neko. No me encontré nada, ni mucho menos. Que me hagáis genial, pero... Con el Neko para adelante. Vamos a ir a darlo todo, ¿no? ¿No hay nada? Sí. A ver, duelo de bagoyena. Ya te digo, duelo de bagoyena del todo. El campamento pobre seguro que tiene más comida que nosotros. No sé si no. Por lo menos tendrán polenta. Nosotros hemos sido unos grandes derrochadores. Clotones. Pues no sé, yo creo que no lo hemos canso bien. Igual la comida que nos habían dado era para hasta el final, ¿eh? ¿Hasta el final? Sí. Pues habrá que comerse al negro. Pues en el duelo me ha tocado con una persona que yo considero que va a ser uno de los que vaya remando a Ushuaia. Depende qué tipo de prueba nos toque, pues me puede aplastar. O si no, le puedo dar un poquito de juego y ponerle un poco nervioso. Que no puede ganar, ¿eh? Pero, amor, no sé por lo que ha dicho tampoco. Que por lo que ha dicho te dejará ganar. Yo tampoco, que no va a darlo todo. No, que lo dará todo, pero aunque te gane no va a acabarlo. Yo me veo superior y yo creo que tengo muchas cualidades para ganarle a ella. Pero hasta que llegue a la prueba y vea la prueba como es, no puedo decir que voy a ganar la prueba. Yo voy a ir a darlo todo, a hacer lo mejor posible y espero volver al campamento a un negocio. Es que llega el suyo. Vamos, es que vamos juntos. Mira. Mírame unos brazos en mochila, luego si tienes la mochila, pero bueno, bajo. Tienes suerte y ya te lo mando luego. A ver si tienes suerte y tienes curva. A ver lo que se hace. ¿Va a ser el palo? ¿Tienes copi? Tienes que venir pronto. Bueno, suerte. Venga, no, bachan. Bueno, chicos. Venga, bachan. Venga, bachan. Venga, bachan. Venga, bachan. Venga, no sé, os veo un poquito tensos, ¿no? Sí, un poco. ¿Pensativos? ¿No habláis mucho, por lo menos? Nerviosismo, un poco de intriga. A ver, a ver lo que depara esta prueba y a verlo todo, por lo menos. ¿Inara? ¿Qué? Dipando a ver lo que pueda ser. Cualquier cosa, ¿no? Sí. Aquí cualquier cosa. Además, tenemos un duelo entre guipuzcoanos. Sí, no. Escoriasa y Vergara, ¿no? Guipuzcoanos y de Bagoyena. Casi de barrio. Casi de barrio. Casi del barrio somos. Bueno, pero hoy sois contrarios, ¿eh? Nada de milismos. Por cierto, ¿qué os ha dicho el tercero? Gozón. Que volviese en eco. Que volviese en eco, así de claro. Sí. Me ha dicho que me espera y a ver, ahora que darle todo para volver y para estar con el hermano. Pues mira, el hermano, sí. El hermano, el mayor, el que te cuidaba a ti hasta ahora. Pero te quiero decir, te espera a ti cuando tú eres un rival directo. Sí, pero los dos somos del mismo equipo y queremos intentar, podemos llegar los dos. Todos juntos hasta Ushubaya y luego cada uno por su parte, pero por lo menos que seamos hermanos y llegar juntos. Ainara, ¿y tú puedes ser una piedra en el camino? Soy una piedra en el camino. Eres una piedra en el camino. Y lo asumo, lo asumo completamente. Te quiero decir que al final si ganas el duelo de hoy, pues bueno, se rompe ese amiguismo que tienen y bueno, tú tienes que pelear por tus intereses. Sí, yo ya tengo dicho que para mí uno de los conquistadores es este, entonces mucho me tendré que esforzar hoy para poder ganarle. Si consigues ganarle al que para ti es un candidato a ser conquistador del fin del mundo, se te tiene que llenar de moral. Bueno, ya se verá, sí. Ya se verá, ¿no? Eneko, en tu caso es la segunda oportunidad de demostrar que efectivamente eres un concursante, un aventurero fuerte, candidato a ser conquistador del fin del mundo. La primera oportunidad no la aprovechaste y por eso estás aquí. Sí. Así que hoy tendrás que darnos tú. Sí, yo voy a ir a muerte, a dejar, voy a poner toda la carne en el asador y ya le he dicho a ella que desde el principio voy a ir mentalizado y a darlo todo. Hacer bien las cosas y... Yo creo que en la unificación, aunque ahora pudiese ganarla eneko y creo que tendría que demostrar mucho más y no iba a poder demostrar porque realmente... ¿Qué te dice que no? Desde luego con esa actitud pesimista no vas a ir lejos ni aquí ni en la vida. Cuando dices tú lo de cuando sales a perder es difícil ganar, pues puede que sea un poco mi actitud, pero para mí ya he ganado mucho en esta experiencia, entonces pues bueno, igual. No es que eche la toalla ni mucho menos porque todavía está por ver lo que vaya a poder hacer, pero sí que pienso que este par de ellos darían mucho más de lo que puedo dar yo sola o en la posible unificación o en camino a Ushuaia. Cambia el chip. Olvídate del resto y tú pelea por ti. Utiliza tus armas, tus cosas, tus estrategias y sigue adelante. Bueno, pues os explico en qué consiste el duelo. Hay dos elementos. Por un lado una estructura de madera y por otro un tronco. A la estructura de madera le faltan tres peldaños. Entonces lo que tenéis que hacer es construir esos tres peldaños, subir y coger el banderín. El primero al hacerlo gana y se queda en la Patagonia. Vale. Parece fácil. Bueno, a la hora de hacer los peldaños, lógicamente tenéis el tronco y tenéis que cerrar ese tronco. Y tenéis que hacer sí o sí los tres peldaños. No me vale con dos. Los tres. El margen de error es mínimo. Por lo tanto, tendréis que calcular el tamaño de los peldaños. Tenéis un tronco para cada uno. Tendréis que calcular mentalmente cuánto mide cada peldaño. Ir al tronco, cerrar y colocar. O sea, que no es solo tema de fuerza. Es un tema de cálculo. Y ya sabéis, el mínimo error nos puede costar el duelo. Enara, ¿cómo lo ves? Pues, asequible, diríamos. Pues, porque un margen de error tan mínimo como estás comentando, pues puede hacer que no pueda hacer el primer escalón o el segundo o el tercero. Exacto. Y si yo ando más fina, pues... O sea, no es una cuestión de rapidez, de fuerza solo. Porque como seas muy rápido y seas muy fuerte y si no haces el peldaño correctamente, no subes. ¿Eneco? Hay que hacer bien las cosas. Muy bien, hay que hacerlas. Sí. Bueno, pues el objetivo, el banderín. Así que mucha suerte, chicos. Ahora vais ahí, os cambiáis. Y cuando estéis preparados, empezamos con el duelo. Vale. Venga, hasta ahora. Gracias, con Agur. Tentaré utilizar mi cuerpo para poder medir bien y serrar. Tampoco rápido, sino serrar bien y ir calculando mejor. Tienes que serran un poco los troncos, papá. Tampoco son tan grandes. No, son finos. Tienen cadenas luego para agarrar, creo. Ah, ¿sí? Parecía que tenían ese, ¿eh? Es un tronco solo y es para hacer tres escalones. Hay que calcular. Exacto. Puede ganar cualquiera. Al final, un margen de error te puede dejar fuera la aventura. O sea, que para que calcular bien las cosas y hacer bien. O intentar hacer bien, por lo menos. Tendé Cainara, os acercáis, por favor. Elegid tronco y estructura. Como queráis. ¿Cómo voy a subir esto? ¿No es igual empezar de arriba o de abajo? ¿Empezáis de aquí? No, no, pero digo hacer el escalón. ¿Cómo queráis? Puedes empezar a hacer el primero de arriba. Si llegas arriba de un salto y calculas, colócate eso ya como tú quieras. ¿Vale? ¿Estás preparado ya en eco? Sí. ¿Ainara, preparada? Vale. Pues el objetivo será hacer tres peldaños y coger el banderín. Mucha suerte y que ganas mejor. El duelo comienza. Una, tres, dos, uno, ¡ya! ¡Ya! Del otro lado, ¿vale? Y luego ya el lado, derecha, izquierda, suya como queráis. Yo creo que voy. ¿Lo ves claro, Inara? Creo que sí. ¿Lo tienes claro, Nico? Creo que sí. ¿Crees que sí? Tened mucho cuidado porque el margen de error es mínimo, ¿eh? Eso te tuerce la sierra. Ahora no. Tengo que cortar todo, no se puede parar la batalla y... Que lo veas, tú construyes tres peldaños. Me da que en vuestra vida no habéis cerrado mucho, ¿no? Pues eso, la alpintera. ¿Tú eres carpintero? Pocas horas has metido. Mucha teoría, poca práctica, me parece. Ya está muy avanzado el oficio. ¡Joder, hostia! Ya decía yo, ¿cuánto tarda en hacer eso? Bueno, Ineco, primer peldaño. A ver si has acertado la medida y no te arrepientes. Pocas horas, parece muy grande, Bernardo. Y no puedo darle. ¿Qué dará? De ahí no puedo cerrarlo. De ese lado. Tito de ese lado. ¿No te has fijado lo que ha hecho Ineco y nada? ¿No te has fijado lo que ha hecho? ¿Por qué tienes un problema ahora? ¿Tincha? ¿Ves que es el carpintero para darse cuenta de una cosa ahí? Sí, que no me da esto, pero... La sierra no te da, ¿verdad? Te falta el señor Paco para darme órdenes. Ineco, ¿qué tal? ¿Primer peldaño? No sé. Ha sido bien, pero... No lo has colocado, ¿no? El de arriba. Sí. Un nuevo sistema de medición. El patímetro. ¡Uh! Aquí me falta. Inara, mira que eres difícil. Sí, difícil, sí. Mira que eres difícil. Dale la vuelta, Inara. Dale la vuelta al tronco. ¿Eh? Inara, que lo ha tenido que decir el amigo. Pues menos mal. Y esto ya está. Y en eco, te digo lo mismo, hay que ser vivo. Cualquier ayuda al contrario puede ir en tu contra. Ya, pero, puede ir en tu contra. Yo espero terminar antes que ella. Si hago es porque no encaja, pero... Pues tienes tiempo. El tío se va a reír, va a decir que eso viene a los tontos. Venga, Inara. Tienes ahí el primer peldaño, lo colocas y a por el segundo. ¡Ay! Venga, a ver si has hecho bien el cálculo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. De arriba no se puede cortar. De arriba abajo no se puede cortar. De ahí, de ahí. En eco, ya está. El margen de error es mínimo. Mínimo y yo ya paro. No, no, pero te puede servir el peldaño para el de arriba. Eso estoy haciendo, pero... Venga. No puedo ni subirlo. Nunca hay que arrojar la toalla, Inara, nunca. No gana ni pa' esto. Muy bien, Inara. Es un corte perfecto. Has tenido suerte, pero perfecto. Venga, Inara. Has ido por un peldaño y te ha salido otro, pero estás dentro del margen de error. Dentro. O sea, que ahí puedes hacer dos peldaños. Pues eso tienes que hacer. Ahora sí, ahora tienes que medir bien ya, ¿eh? ¿Inara? Sí, pues... Un error ahora, ¿se puede costar el duelo? Voy a volver a medir. No, 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 no. Es que obvio que te cuesta, ¿no? Esos cortes de ave, ¿eh? Y ahora vas muy bien en el corte, ¿eh? Vas muy bien. El Neko está un poco trabado ahí. No sé si tienes alguna dureza, algún nudo por ahí o... Estás cortando el tronco como si fuera mantequilla. La verdad que vas muy bien. El Neko está aquí medio trabado. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? No sé si tienes cosas particulares. Vengo, cuando decimos que nunca hay que arrojar la toalla es por algo. Y hasta que no se gana, no está la prueba perdida. Venga. Aquí, viendo el corte, parece la carpintera Inara más que Neko. Veis bastante parejos, ¿eh? Inara está recuperando el tiempo. Bueno, mira, Neko ha cortado. Veamos, veamos si ha medido bien. Venara, yo que tú no paraba, ¿eh? Hasta que no coja el banderín y Neko no gana. A mí se deslajo, tía. Y Neko, para subir hay que apoyarse en los peldaños, ¿eh? Sí, pero... Neko, te lo repito. No, mi Dios. Para subir hay que apoyarse en los peldaños. ¡Hostia! Neko, Zorionac, eres el ganador del duelo y sigues en la aventura. ¡Dios! Zorionac, Neko. Es que arricasco. Eh, por poco, ¿eh? No me has sacado tanto. A ver si has acertado las medidas. ¡Qué honor! Y luego ya nos volvemos a juntar. ¡Amaí, ta, Yule! ¡Os quiero! Inara, ¿ves por qué poco? ¿Sí? ¿Ves por qué poco hay que tener siempre fe? ¡Ay! A ver si está bien cortado. Bueno. Zorionac. Yuri. ¡Vamos, Tres vasco! ¡Nervioso, nervioso! Al final he pensado que me ibas a ganar. Acojonado, he terminado porque pensaba que ella iba a cortar antes que yo. Pero bueno, he ganado y muy contento. Pero bueno, enhorabuena, Neko y que siga ahí en la aventura. Y yo contenta de que ellos sigan para adelante. Con pena por irme, pero bueno. A ver, lo mejor posible para que el cóndor llegue a la usuaria. De serrar, de serrar mejor, ¿eh? Neko y Nara, cuando queráis. Os acercáis, por favor. Bueno, carpintero de Vergara. Porque me lo has dicho. Si no, no me lo creo, ¿eh? Ah, ya estaba muy modernizado en la carpintería también. Sí, porque con la sierra, desde luego, qué desastre. Ah, pero al final también Paco nos dio unos consejos y al final no es hacer fuerza, porque al final es llevar un ritmo. Claro. Y además a ella... A ella lo lo ha hecho perfecto, porque iba como la mantequilla, ri, ri, ri. Además todas rectas, rectas se ha cortado y a mí todas, no sé por qué, igual por hacer demasiada fuerza, igual se me torcían. Y por una parte quería bien, pero la última me gustó nervioso y veía que ella estaba cortando muy bien. Te ha recortado la diferencia, porque es cuestión de qué, ni de un minuto. Y nada, perfecto. Pero te ha costado el darte cuenta, claro, que había que dar la vuelta al tronco para cerrarlo del otro lado. Y decir, pero esta mujer, no, no, no. Ahora sí es verdad, y andaba del lado, del otro lado y... Y luego el corte, Eneco. ¿Tú te has dado cuenta por cuánto has ganado? Sí, por nada. Yo he calculado con el brazo el primero y entonces he calculado apoyando bien el tronco. Y había que hacer, pues, de la mitad. Por dentro. De la mitad, más o menos. Claro, porque el margen de error era eso. Y luego a ti te ha librado el que en un corte te ha salido una barriga porque te has torcido. Y te ha salvado eso, el segundo peldaño. O sea, que ni un... O sea, un milímetro. Por un milímetro sigues en la Patagonia. Y en tu caso, Eneco, bueno, a la segunda has demostrado mal carpintero, pero por lo menos el dolor lo has ganado. ¿Continúas en la Patagonia, en la aventura? Sí, muy contento. Y otro que me selló también. Gosto, ¿no? Sí, con el hermano. Con el hermano, los dos hermanos ahora. Bueno, pues, solo te diré que ahora empieza lo bueno. Vale, vale. Ahora empieza lo bueno. Y si eres fuerte o no, lo veremos ahora. Bueno, Ainara, tú abandonas aquí la aventura. Y, bueno, pues, no sé, si quieres algún mensaje o... Ya sabes que para mí son los dos máximos exponentes de los cóndores o los que más posibilidades veía yo también desde el principio que podían llegar a Ushuaia. Y, vamos, que como no vayan los dos por ahí luchando bien y eso luego se verán con todos los cóndores. Bueno, ya sabes también que vamos a intentar hacerlo mejor. Yo creo que... Yo creo que... Digo que él es el conquistador porque de los que he visto, con garra le veo a él, con mucha, mucha garra. Y Goton también ha tenido, pues, sus bajones y, pues, ha estado mal físicamente y así, pero ha tenido un mes y pico que se lo ha comido todo y eso le ha dado una fuerza mental importante. Y el que vayan los dos juntos les va a dar una fuerza impresionante. No se van... A lo mejor todo el sufrimiento que habéis tenido, todo, a lo mejor es beneficio. Sí, sí, mucho, mucho, porque van curtidos. Nosotros también hemos pensado, nosotros hemos pasado mucha hambre. Los pumas han estado también comiendo bien y así. Y yo creo que a la hora de luego pasar hambre estaremos más entrenados nosotros que ellos. Lo veremos, Eneko. A ver, a ver. Tú desde dentro y tú, Eneko, desde fuera. Venga, pues, ahora ya os despedís, Eneko, te quedas conmigo y tú, Eneko, vuelvo al campamento. ¿Qué te quedas conmigo? Me ha quitado, como borrón, ¿eh? Bueno. De bagoy en alto. Bueno. No sé, Eko. Vale, verdín, agur. Vale. Vale, gracias. A seguir bien, ¿vale? Bueno, vuelvo al campamento. Vaya, agur. Eneko, tú te quedas conmigo. Venga, agur. Agur, agur, Eneko. La primera vez que me quedo solo aquí y la verdad que espero no tener que quedarme más veces solo. Se está haciendo muy duro a la espera, aunque estoy casi seguro de que vuelvo a Eneko. Y estando solo aquí, la verdad que recuerdas todo lo que ha pasado por aquí, ¿no? La verdad que se echas menos a la gente que ya se ha ido. Parece que ahora va a comenzar otra parte de la aventura. Me hubiese gustado que habría ahora más gente en nuestro equipo, ¿no? Que al final solo vamos a quedar dos. La verdad que aquí hemos estado casi toda la aventura. Hemos tenido la gracia de perder siete pruebas. Y hemos estado aquí toda la vida. Y aquí hemos visto cómo ha salido todo el mundo. Se han ido todos de uno en uno. Y la verdad que se hace duro. ¿Qué te ha parecido cuando os lo dije lo de la inmunidad de Watson, del equipo, de los capitanes del equipo contrario? La verdad que a mí... ¿Fue una sorpresa? No, no, eso fue un... Bueno, yo según te estaba respondiendo, que lo más lógico era que los pumas me hubiesen dado a mí la inmunidad, al mismo tiempo estaba pensando que igual le daban a Watson porque realmente había demostrado mucho más que yo y podía dar más juego en esta aventura. Lo que pasa es que las capitanas siempre han estado viendo por el bien del grupo. Y el bien del grupo suponía mantener a los supuestamente más fuertes y ha resultado que en esta aventura los componentes más fuertes han sido hombres. Y eso las capitanas lo dicen, pero yo también lo veía así. En eco sigue en la aventura, pero ha demostrado... Estará físicamente fuerte, pero realmente ¿cómo le ves ante los duelos, ante los retos? Porque una cosa es la fortaleza y otra la cabeza. Y hoy casi pierde él el duelo, porque casi rompe la sierra, nervioso... Y le veo que va a tener que controlar un poquito más su mente para poder estar como tiene que estar en los momentos tensos que pueda tener en los duelos o en momentos cerebrales. Tiene que ser más Gottson. Sí, más Gottson. Ha demostrado ser mucho más templado, más tranquilo, muy calculador, no se pone nervioso. Le veo así, le veo más... De Coco le veo un poco mejor asentado a Gottson que a Neco. Lo que pasa es que eso, dependiendo qué prueba sea, pues si el otro, si Neco tiene que tirar o tiene que lo que sea, va a arrasar con todos, creo, pero va a tener que tener un poquito la cabeza... ¿Y tú a partir de ahora qué? ¿A escoriaza? Pues eso. Volta a casa, tranquilidad, ¿no? Eso se supone. Sí, andará la gente emocionada de que una escoriaza raya ha pasado por la Patagonia. Sin haber ganado, qué sé, una prueba, un duelo, qué pena. ¿No te das con esa pena de la aventura? Para mí ya soy ganadora por estar aquí y seguramente que todos los que me conozcan y me quieran se sentirán ganadores por haberme visto aquí. Y mira, y siempre has dicho que te gustaría seguir en la aventura, vamos, que aún pasándolo mal y tal, que estás ahí dispuesta a sufrir lo que haga falta, ¿no? Sí, sí, yo en el casting ya prometí que si llegaba Ushuaia mi hija, si nacía y tenía una hija se iba a llamar Ushuaia, pero bueno, eso dije en el casting, no sé si para que me quejesen en el casting o realmente... O sea, que para que tu hija se llamara Ushuaia, tú tenías que llegar a Ushuaia. Sí, eso mismo. Pero bueno, yo me voy muy contenta con todo lo que he vivido por aquí y... Ay, Nara, si quieres puedes tener una hija que se llame Ushuaia. Y eso, ¿cómo fue? Llegando Ushuaia. Ah, sí, pero ya estoy fuera de la aventura, como tú dices, ¿no? ¿Cuánto especuláis? ¿Qué me estás mandando ahora? ¿Tú quieres continuar? Yo, si se me da la oportunidad, sí. Puede ser duro. Pero yo soy dura, creo. Entonces, lo que te falta por demostrar, a lo mejor lo podrás demostrar ahora. Uf, a mí si se me presenta la oportunidad, desde luego que voy a seguir aquí, sin tener que ir a Escureza en lo que reste de días. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo tienes clarísimo? Sí, un poco de miedo me dará porque pasar las noches sola y eso, no sé cómo será, pero si me das la oportunidad, desde luego que cojo la mochila y para donde tenga que ir. Bueno, yo te diré, no te voy a decir a dónde vas, pero vas. Y todavía puedes ser conquistador al fin del mundo. Y esta aventura es para valientes. ¿Eres valiente? Eso sí, creo que sí. Bastante más valiente de lo que incluso a veces me pueda pensar. Es necesario, porque me arrojo al vacío. Te voy a dar la oportunidad de demostrar que realmente eres una de Escureza valiente. ¿Vale? Encantada, encantada. Te lanzo el guante, lo recoges. Sí, sí. Pues no te voy a decir más. Vale, vale. Le hago un par de besos. Y solo una cosa, que Dios te pille confesada. Bueno. ¿Vale? Bye, bye, bye. Coge la mochila y sigue todo este camino recto. Y a algún sitio llegarás. Vale, vale. Y... ¿Ainara? Y nos volveremos a ver. Vale. Es que ricasco, ¿eh? Vale, que ricasco. Chao. Bye, bye. No sé si me lo agradecerás siempre, pero otra oportunidad tienes. ¿Lo ves? Me quedo con el banderín, será por algo. Vale, vale. Es que ricasco. Agur. Y el rey soy yo. Puedo hacer lo que me da la gana. Puedo hacer y deshacer. Aquí mando yo. Y aquí se va a hacer lo que yo quiera. Para lo bueno y para lo malo. Y si la gente quiere sobrevivir, tiene que hacer lo que yo le diga. Y el que no, derecito para casa. Aquí queremos valientes. No queremos muñequitas ni muñequitas. Siempre hemos esperado aquí a los que venían de los duros, porque es el sitio donde mejor se ve cuando vienen. Y la última vez, pues tenía que ser igual, ¿no? Así que aquí estoy a ver quién viene. A ese meco. No ha sido un duro para los dos, que cualquiera podía ganar. Qué buena, tío. Y eso, me hago recuerdos de Inara. Vamos a esperar. Que se va a... No. ¿Vamos a apuntar nuestros nombres aquí, o qué? Vamos a apuntar los nombres aquí. ¿Los cóndores? Mi sueño aquí en el programa sería poder llegar a la final, intentar alcanzar el faro y llegar con Neneko, ¿no? Y enfrentarnos los dos ahí y que gane el mejor. Y la verdad que eso sería lo más bonito que pueda pasar aquí. Sí, lo de ser conquistador del fin del mundo con Gochon, para mí sería una alegría muy grande. Me gustaría llegar con Gochon lo más lejos posible y a ver si podemos llegar los dos a Ushuaia y al faro del fin del mundo. Tachabola. Es más malo este que quedamos, que la ensalada que nos acabamos de comer. Venga, buen día. Venga, come. La hostia. No, como si quiero. Como si quiero. Muy buenas, Pumas. Sí, muy buenas. A raza al meón. ¿Qué estamos, jugando al ajedrez? A las damas, a las damas. A las damas. Y a la prosa en raya. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. He venido a deciros una cosa importante, Pumas. Ahora habéis visto lo que es el lado más amable de la aventura. Habéis ganado muchos juegos, habéis tenido más comida, mejor chabola, campamento rico. Pero se ha acabado. Ahora lo que vais a hacer es armar las mochilas, coged todo lo que queráis o podáis. La icurreña, la estandarte, por supuesto que también. Cogeis todo, seguís el camino y ya veremos qué pasa. Y tened en cuenta que aquí no vais a volver. Bien, 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 bien. Si os queréis despedir del sitio y tal, lo que vosotros veáis. Pero que ya verás cómo no va a haber nada. Pero, chicos, rapidito por vuestro bien. ¿Vale? Vamos a la partida. Bueno, chicos, Aguri, os veo demasiado contentos, no sé. Vosotros veréis. ¿Cómo estás preparada, Navoli? ¿Eh? ¿Tú estás ya con la mochila y todo? Estoy, estoy en ello. Darse prisa porque yo tengo una corazonada de que hay que hacer una casa. Sí, 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 sí. Como tengamos tres horas, vas a hacer pollas. Dentro de cambio, dentro de cambio. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué tal? Provers. Nada, aquí. Aquí estamos, a la espera de noticias. ¿Alegría? Sí, encantado. Ya, ya, se suponía que va a venir. Yo solo os voy a decir lo siguiente. Que ahora vais a hacer las mochilas, vais a coger todo lo que podáis llevaros, todo, y tened en cuenta una cosa. Aquí no volvéis. Sí, la verdad que hemos pasado muchas alegrías, pero bueno, también se han ido todos desde aquí, y la verdad que es mejor marcharse y empezar otro nuevo campamento. Que nos dé un poco de suerte, por lo menos. Otro campamento. Bueno, no sabéis lo que viene ahora. Ah, no, no. Otra cosa, por lo menos. Lo más inmediato. Bueno, por lo menos otra cosa será. Otra cosa. Otra cosa será. Entonces, bueno, lo he dicho, hacéis todo, os despedíais del lugar, no vais a volver. Entonces, seguid ese camino por donde yo he venido. Vale. Y al final del camino, pues algo os espera. Vale, pues gracias. Venga, Otron. Muchas suerte. Y a seguir peleando que... Que todavía no ha pasado lo duro, ¿eh? Vale, pues. Venga, abur. Bueno, acampamento. Venga. Venga. Hasta nunca. Apigá el palo. Vale. Me da pena. Me da más duro, ¿eh? No sabemos a qué nos enfrentamos. ¡Estamos aquí! ¡Aquí no hay más que machos, eh! ¡Aquí no hay nada que hemos hecho! ¿Aquí sabe leer? ¿Qué va a lo sonar tú, Iñaki, o qué? ¿Eh? ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, dale, todos escuchamos, eh! Ya habéis vivido la primera fase de la aventura. El tiempo de Pumas y Cóndores ha finalizado. ¡Bien, bien, bien! Y ahora sois un solo equipo. Y cada uno de vosotros deberá luchar por su propio destino. Esta brújula y este mapa serán la guía hacia el siguiente paso, Camino al Faro. Avanzad hacia el sur y os encontraréis con un lugar jamás soledad. Vale, perfecto. Perfecto. A ver, ¿el mapa? Sí, sí, el mapa. Ahora estamos... La montaña de Mordor. Estamos aquí. Ya hay ganas de ahí. Este mapa es así. Vale, primero hay que situar el mapa. Así. Luego nosotros, y luego mira con la brújula. ¿Hay que cruzar las montañas? En el caso hay que pasar... Hemos salido aquí el otro día. No, no pasa nada. No, pero el norte del mapa es diferente al norte magnético, ¿eh? El norte es ese, ¿no? Seguro. Sí, ese es el norte. Aquí hay que saber los grados. Pues para saber. Está claro que hay que pasar dos montañas. Eso es. De todas maneras, ahí está indicado. Norte, este, oeste, el sur. Y ahí está. Norte, este, oeste... ¿En qué dirección noreste? Apoya. ¿Esto es un camino, no? ¿O qué es esto? Sí. Bueno, este es el corte del mapa. A ver, aquí queda bonito. Nagore, es mucho más sencillo de lo que lo estás haciendo. Eso es de la izquierda, ¿no? Eso será eso. ¿Este es el camino? Sí. Estas montañas son estas colinas de ahí atrás. Vale, pues sería recta. Estos son esas. Meternos por el medio de esas dos montañas. Ahí por esa vaguada. Y un poco a la derecha. A ver si vemos ahí. Ahí si vemos un lado. ¿En qué dirección tenemos que ir? Lo más importante. ¿Norte o sur? El mapa indica si es el norte. Al norte, pone sur. A ver, ¿quién dice al norte? Sur, pone esto. Pues los que quieren ir al norte, echar ya camino al norte. A ver, yo me voy al sur. A ver, yo me voy al sur. Porque aquí pone, avanzar hacia el sur. Pone. Avanzar hacia el sur. Pero es que estás en Argentina. Shhh, pero es que eso es igual. O sea, ¿será? No. Gracias. Gracias por la ignoración. Es que no me había dado cuenta. A ver, cállate un momento. Yo creo que necesitamos una guillotina. A ver. Bajad hacia el sur. Avanzad hacia el sur. Chicos, avanzad hacia el sur. El sur es aquello. ¿Ahora qué es como? A ver, te recuerdo. Bueno, pues... Vamos, el sur es por aquí, el nuevo campamento. ¿Cómo nos llamamos? Pues se debería haber terminado Cóndoles y Pumas, pero no creo que se haya acabado. El plan que tengo yo. El plan que tengo yo es salvarme el culo. Es no perder ninguna prueba si puedo ganar las pruebas que pueda ganarlas y a ganarlas. Entonces ya con eso ya contento. Hay que pensar que puedo ser el conquistador del fin del mundo y hay que creérselo. Luego, pues cuando pierda, pues ya sería esa ilusión, pero hasta entonces hay que pensar que puedo ser. Pumas o cóndores, todos somos participantes, todos ahora mismo somos compañeros. ¡Estamos todos! Todos somos el conquistador. Quedan siete y yo soy de esos. Entonces ya es un logro. Yo ya soy conquistadora del fin del mundo y quiero seguir viviendo esta experiencia. Esto solamente se vive una vez y quiero disfrutarlo hasta donde tenga que disfrutarlo. Ahora lo único que pienso es en servir para adelante, ¿no? Me gustaría muchísimo poder tocar el faro y la verdad que voy a darlo todo, pero visto lo visto, he sacado un equipo muy fuerte de los Pumas y va a ser complicado, pero bueno. ¡Vamos chicos! Yo me voy probablemente a conquistar el delfín del mundo porque este es un juego, pues no hay que luchar. Y yo estoy dispuesto a luchar hasta el final. Yo pienso que aquí hay mucha soledad. Aquí no se ve ni un alma. Pero nada, 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 ¿eh? Ni un simple animal. Que por lo menos se ve un poquito y debilidad de que haya algo. Pero bueno, no voy a entrar en sentimientos malos porque no me da la pena. Yo pienso que he venido fuerte y que aquí no voy a dar pena, ni mucho menos que no es mi intención. Pero bueno, ahora hay que esperar acontecimientos. Entonces, en cuanto yo lo diga, cuando yo lo diga, os quitáis las vendas. Tres, dos, uno, mirad hacia delante. ¡Ahí no lo veo! ¡Hostia! Lo que veis ahí delante es el famoso glaciar Perito Moreno, una de las maravillas del planeta. Es enorme. Es impresionante, ¿eh? A eso iré. No a ver esto, pero cosas de estas, a que pasen estas cosas. Eso para mí es algo impresionante. Seguro que hay que verlo para imaginar que hay cosas como esta en el mundo. Ah, hay gente antes de lo que hemos vivido. Sí. Muy guapos, no sé. Sí, sí. Igual nos toca acampar en medio del glaciar ahí, hacer un pequeño iglú, alguna historia. ¡Tres, dos, uno, ya! Aquí el que manda soy yo. Yo aquí no quiero vagos, porque al estar aquí significa que allí no vayas. Los que no habéis sudado allí porque estáis aquí, vais a sudar. Me voy a encargar yo de conseguirlo. Vale, vale. Tienes el privilegio. De dormir, hayan todo cómico. Y si no, fuera. Y si no, fuera, perdón. ¿Sabes qué significa esto de lejos? Eso significa poder. El dueño del mundo. Y el bastón de mando es el que mando yo. Aquí mando yo, aquí no viene nadie. Y si alguien me quiere quitar el mando, se las tendrá que ver conmigo. El rey, el rey, el rey del hielo. Nos hacemos una de Adán y Eva y rompemos todo, ¿eh? Pues, eh, sería bueno, ¿eh? Aquí, ¿eh? Un golpecito bueno de Adán y Eva. Yo no sé si alguno de prensi nos ha dañado aquí en el peito bueno, ¿no?